Hola nómadas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tour de nuestra nueva cabaña acá en Argentina. Nos vinimos a vivir a la montaña y bueno, aquí yo quiero mostrarles la vista que tenemos el día de hoy. Sí o no, Jesús. Vivimos en medio del bosque y está nevado. Está hermoso, me encanta. Vamos despertando, son las 9 de la mañana, apenas está saliendo el sol y está cayendo ahorita agua, pero estuvo nevando toda la noche. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar aquí dándoles un tour por toda nuestra casa en esta cabaña hermosa en Argentina. Vean, por acá tenemos de este lado toda la nieve que está cayendo, toda, toda la nieve que está cayendo, estos silloncitos para tomarnos un cafecito. Las montañas de aquel lado y nuestra cabaña hermosa por dentro. ¿Cómo se ve? ¿De aquel lado? Tenemos unos perritos, unos vecinos bien bonitos. Y vean mis botas para la nieve. Estamos pisando la nieve y vamos a irnos para adentro para mostrarles un poquito de nuestra cabaña. Aquí tenemos toda la leña que tomamos, toda esta leña para poder prender la chimenea. Algunas cositas aquí de limpieza, la chamarra. Vamos por acá. Les enseño aquí la cocina. Tenemos nuestros trastes para lavar la ropa, la computadora aquí que vamos a trabajar. Vamos a quitarnos las botas para poder enseñarles más de nuestra casa. Y aquí a este lado nuestros esquís y snowboarding para hacer snowboarding. La chimenea que ya estuvo prendida toda la noche. Es nuestra salita con algunos cuadros y sobre todo también libros por acá. Vean nada más la televisión que tenemos aquí al momento de que nos levantamos. Increíble, ¿sí o no? Y de este lado nuestro cuarto. Ya tenemos aquí toda la ropa distribuida, acomodada, acomodada previamente. Y el baño de aquel lado. En mis palitos de esquí. Ya tenemos el baño en este lado, pero lo más impresionante es esto. Me levanto aquí temprano y me doy cuenta que está nevado. Esta es mi vista. Esta es nuestra vista en la mañana tempranito cuando nos levantamos. Increíble, ¿sí o no, Jesús? Muy increíble. ¿Te gustó la cabaña del día de hoy? Sí, súper a mis expectativas. Él pensaba que iba a ser una cabaña toda feita, pero la verdad es que está muy bonita. Siempre dijimos cosas increíbles. Y la señora, nuestra anfitriona aquí en, nuestra anfitriona aquí en, en esta cabaña en Argentina, se ha portado increíble. Es una persona que fue por nosotros el aeropuerto, nos trajo hasta acá. Pasábamos todavía el súper a hacer algunas compras y todavía nos recargó la tarjeta del bus y ya nos la dio. Ya estamos aquí desde ayer en la tardecita. Hoy en la mañana tempranito nos levantamos. Amanece tarde, son las nueve de la mañana, pero pues ya estamos dispuestos a ir a cambiar nuestros dólares para ver cómo nos va en nuestra vida en Argentina y empezar a esquiar más tarde o a lo mejor mañana, antes de empezar a trabajar. ¿Sí o no? Así es. Entonces, no más, pues bueno, los dejo con esta increíble vista de nuestra nueva casa, nuestra nueva cabañita acá. Por un mes vamos a estar por un mes en Bariloche, Argentina. Y esto es lo que se vive cuando tú eres un nómada digital que puede hacerlo muchísimo más lento, puedes hacerlo trabajando en línea, puedes hacerlo con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y puedes estar viviendo una vida extraordinaria de una manera un poco más lenta, sin gastar tanto y siendo tú, siendo feliz y conviviendo con más gente que vas conociendo en el camino. Bueno, aquí los dejamos, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente montaña del mundo. Bye. ¡Gracias!